¿Cuál fue el partido donde el equipo empezó bien? Sí, se ha llevado un golpe fuerte y le pinchaba al correr y al final hemos decidido no asumir riesgos y sacarlo porque le molestaba. La primera opción cuando hay un jugador de ese tipo y puede ser algo muscular es sacarlo. En principio pensamos que solo es el golpe. Hablabas de la pérdida del control, de ese dominio en la segunda parte sin ocasiones. ¿Era falta el equipo para evitar estos problemas? Bueno, yo creo que hemos empezado el partido bien y hemos tenido una ocasión de Alberto, hemos tenido una situación de Boris dentro del área que a nosotros nos ha parecido algo más que un posible penalti. Hemos tenido situaciones, yo creo que llegando a la portería rival con cierto peligro y dominando y controlando el partido. Luego la segunda parte, yo creo que el partido se pone en contra, quiere llegar rápido, no estás preciso, comete muchas imprecisiones, muchos errores y al final hace que los nervios, con esa discrepancia también en ciertos momentos con el colegiado, pues te sacas del partido y no termines de llegar con cierta claridad a esas situaciones que hemos tenido en campo contrario. ¿Y te harías la derrota de hoy como un fracaso? Bueno, cada vez que no ganas el fútbol es un fracaso. Nosotros no es una competición que apostamos fuerte, pero somos el Real Murcia y queremos ganar siempre. Por lo tanto, creo que hay que ser críticos un poco con todo, desde mi persona hacia adelante, un poco con nuestro nivel, ver si hemos estado a la altura o no, y a partir de ahí, pues también ejecutar y tomar decisiones, por supuesto. ¿Oye, era un día importante para esos jugadores que quizás no eran habituales en el once? ¿Pero deberías saber tu valoración sobre esos jugadores y las cosas en el once? Bueno, no podemos, o no quiero, voy a cargar las críticas con jugadores que de momento han jugado poco. Así que es verdad que, bueno, que jugar en Real Murcia tiene que pesar y tiene que, como se dice siempre, tienen que estar los jugadores preparados y tienen que llamar a la puerta y tienen que empujar. Por lo tanto, bueno, cada uno tiene que analizar su partido, si ha dado todo, y sobre todo ser muy críticos con la actuación de cada uno, porque al final esto también le va a servir y que tengan más o menos oportunidades en Liga. ¿Míster, hemos visto a algunos de los jugadores que estaban en el once que estaban siendo habituales en los esquemas de la jornada de Liga? ¿No hubiese sido? ¿No hubiese sido también, seguramente, la oportunidad para probar a la gente de la cantera o a gente con menos minutos? Sí, podría ser la oportunidad. Seguramente si hubiera pasado eso y el resultado no hubiera sido como el que ha sido, pues estaríamos diciendo que no le hemos dado importancia y que hemos tirado a copa. Bueno, al final nosotros queríamos sacar un equipo competitivo, también queríamos arropar a la gente que estaba jugando menos, pues gente un poquito más habitual y con los problemas que estábamos teniendo de bajas de jugadores importantes, pues tampoco queríamos desvirtuar un poco el partido. Por lo tanto, hemos intentado tener esa mezcla de gente menos habitual con otra gente que ha jugado o porque queríamos darle empaque al equipo o por necesidad, porque no teníamos mucho más. Me cuesta entender la reflexión que antes sobre que no hubo una competición con la prioridad de Liga puesta fuerte, pero no queríamos tirarla y por eso puedo ver lo que juega antes de ya que por algún punto y no se convocan ni un jugador o no tirarla a ser parte de uno que no ha tenido el equipo. Vamos a ver, importancia. Yo siempre salgo a ganar y creo que en el club donde estamos siempre tenemos que salir a ganar, por lo tanto, importancia tiene. Pero sí que es verdad que si a esos jugadores que no estaban siendo importantes en Liga no le damos la oportunidad en esta competición para saber también qué nivel nos pueden dar, pues nunca lo vamos a saber. Por lo tanto, la reflexión ha sido intentar sacar un equipo competitivo con gente que estaba jugando menos minutos, arropados, con gente que sí los ha tenido. Que no nos ha salido bien, seguramente el máximo culpable sea yo. No los jugadores que menos han jugado, no los jugadores que vienen jugando. El planteamiento ha sido ese y por lo tanto, seguramente la culpa o seguro que la culpa y el culpable de la situación y de la derrota hoy soy yo.